La Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón logró una condena de ocho años de prisión en contra de un hombre de apellidos Umaña Leiva y otro Umaña Mora, quienes, tras la prueba presentada en su contra, fueron declarados culpables de cometer el delito de tráfico ilícito de migrantes. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la localidad durante la mañana del viernes anterior. El Ministerio Público comprobó que los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2016, cuando los imputados coordinaron un plan para llevar a cabo el tráfico ilícito de costarricenses hacia los Estados Unidos, a cambio de dinero. En el debate, la Fiscalía demostró que los hombres enviaban a las personas a México y luego las trasladaban hasta su destino final. Según la acusación de la Fiscalía, habrían cobrado a las víctimas entre $3,500 y $6,600. Coordinaron todo lo respectivo para que ellos tuvieran los documentos de viaje y, posteriormente, los trasladaron hasta Cancún. Cuando las víctimas llegaron a este país, las autoridades migratorias no les permitieron y fueron devueltos a Costa Rica. En relación con la misma actividad delictiva, Umaña Leiva cumple una pena de seis años de prisión por el delito de estafa. Mientras la sentencia adquiere firmeza, los imputados seguirán en prisión preventiva.